I'll be back I'll be back Aún en mis sueños sigues Con la ilusión te busco Pensando fijamente Si hay posibilidad Y aunque en las noches lloro Baila el corazón de nuevo Y yo caigo sin control Te persigo para verte Y el latir de mi pecho aceleras tú Me enamoré en un instante Y mi sueño es tenerte aquí I'll be back Boogie back Boogie back Boogie back El momento ha llegado Ya está sonando el claxon Y una sonrisa amarga A tú antes de andar La noche se enloquece y baila el corazón De nuevo y yo caigo sin control Mi corazón se acelera Mi corazón se acelera Y de nuevo aún estoy soñando por ti Hoy mi deseo es amarte Otra vez dame esa ilusión Boogie back Boogie back Boogie back Boogie back Boogie back One, two, three, four Solo espera un momento, toca el sonido más fuerte Junto a ti ya nada, ya nada, no necesito ya nada Quiero tenerte hoy, viva esta ilusión Boogie back, te persigo para verte, y el latín de mi pecho aceleras tú Boogie back, me enamoré en un instante, otra vez dame esa ilusión Boogie back, boogie back Boogie back, boogie back Boogie back